Un saludo estimados amigos y amigas nuevamente desde Distrito Dux y en esta oportunidad vamos a revisar un programa llamado WANIX ¿Qué es lo que es WANIX? Vamos directamente al meollo del asunto aquí tenemos WANIX. WANIX nos habla de privacidad en internet o privacidad superior en internet estuvimos hablando hace algunos videos atrás acerca de Tails y obviamente mi compadre Antonio me decía que Tails no era como de lo más, por así decir, seguro ya que en sus bases quizá ha sido estructurado y conformado de una manera en que no lo hace tan especial o tan particular sin embargo es uno de los que más uno ve a nivel de internet sin embargo al parecer no es tan así hay otras herramientas que nos permiten navegar de forma privada por internet y una de ellas es WANIX, que ustedes lo tienen acá con WANIX tú estás seguro y anónimo donde quieras está para Windows, para Mac, para Linux y más dice, aprende lo que es WANIX, máxima privacidad y anonimato en el internet mayor confiabilidad y seguridad que otras herramientas del mercado bájalo, instálalo, córrelo 100% gratis dice, WANIX corre como una app dentro de tu sistema operativo manteniendote seguro y anónimo y ahí obviamente que WANIX está disponible para todas estas y también podemos ejecutarlo desde una USB interesante esto, pero nosotros vamos a ejecutarlo de la manera que ellos nos aconsejan aquí está lo que es WANIX, aquí está con VPN, no estoy seguro ah, es WANIX más seguro que los VPNs, al parecer acá lo hice así se fijan, esconde la IP básica, sí, esconde la identidad, sí, los VPNs no sin login, obviamente, un escudo de no sé qué cosa aquí no sé, protección malware virus, sí también gratis, ya hay donación y la descarga de WANIX para que ustedes lo vean se fijan, acá está la arquitectura cómo trabaja WANIX, cómo es el anonimato a través de WANIX se fijan escondiendo tu identidad es mucho más difícil que solo ajustando una IP escondida tuya más que ajustar una IP escondida proporciona un amplio espectro de protección anti-tracking proporciona acá, obviamente, la máxima anonimato por el diseño y utilización de tecnologías de las mejores tecnologías de privacidad y búsqueda 10 años, se fijan, de éxito por más de 10 años han protegido satisfactoriamente a todo nuestro usuario en el día a día o sea, tiene una amplia trayectoria WANIX como ven acá aplicaciones que vienen preconfiguradas en WANIX Store Browser, Zandermir, VLC, Terminal, Spectrum, Monederos perfecto o sea, aquí tienen WANIX se ve muy bien, eh muy bien bueno, vamos a ver lo que son las descargas de WANIX quiero mostrarles más o menos lo que tienen que hacer en este caso, si ustedes eligen la descarga en Linux acá nos dice que WANIX con interfaz gráfica de usuario XFC como lo pueden ver acá esta versión de WANIX está diseñada para correr dentro de VirtualBox así es que primero ya sea Windows, ya sea Mac, Linux tenemos que tener instalado ¿cómo que se llama? VirtualBox la última versión de VirtualBox ya estamos en la 7 así es que aquellos que no tienen VirtualBox VirtualBox ya venimos ahorita para que puedan ir y acá lo tenemos, ah VirtualBox es la versión 7.0 para que la descarguen, la instalen etcétera, etcétera bueno ¿qué más nos dice? bueno, que es amigable es amigable para el para su uso, fácil de uso y amigable para el iniciado la mejor elección es la elección correcta para la mayoría de los usuarios acá está WANIX XFC Free y lo descargan bueno ¿qué pasa una vez que descargamos WANIX? va a pasar lo siguiente les va a bajar este archivo que ustedes tienen acá una .ova ¿qué hacemos con esto? una vez que ustedes tienen instalado VirtualBox bueno, lo abren con VirtualBox ya, lo abren el efecto de abrirlo con VirtualBox va a pasar lo siguiente les quiero mostrar acá mi VirtualBox y ya lo tengo listo les va a crear dos máquinas WANIX Gateway y WANIX Workstation lo primero que ustedes van a ejecutar es WANIX Gateway que es por así decirlo la puerta de enlace predeterminada con toda la seguridad y en el segundo momento ejecutan Workstation importante que cuando ustedes seleccionan el archivo que descargaron en VirtualBox lo instala completamente sin ningún problema ustedes aceptan solamente los acuerdos etcétera, etcétera y eso es más o menos lo que uno hace ¿qué vamos a hacer? vamos a iniciar el Gateway primero vamos a darle aquí la cosilla un poquito lenta porque me decimos estamos grabando ustedes me entienden acá no hacen nada dejen que el sistema haga lo suyo aquí no hacemos absolutamente nada debo decirles que que YouTube ya me vetó un video tengo vetado el video de Wifi Slack pero no se preocupen compadres y comadres porque en el blog de YouTube el video ahí está sin ningún problema recuerden que yo subo los videos no solo a YouTube sino que los subo a Internet Archive a Wordstube así que no hay problema si es que querían ver o no pudieron ver el video de Wifi Slack que es conviértete en un hacker con Wifi Slack lo pueden ver ahí en el blog de Linux de DistritoDux perdón distritoDux.cl ahí está presente Wordstube no tiene ese resquemor que tiene YouTube ¿no? bueno obviamente ya me tienen advertido en mi primera falta a la segunda los compadres no dejan subir en una semana me da lo mismo YouTube a mí me da lo mismo bien aquí ya tenemos Workstation si no me equivoco va perdón Gateway ya está listo y aquí ustedes con esto no hacen absolutamente nada estimada inicialmente la primera vez que lo hacen les van a salir los recuadros de configuración de Tor entonces ustedes eligen la configuración de Tor la que más le acomode conectarse a Tor directamente o a través de un puente generalmente ustedes eligen la primera opción de conectarse directamente y segundo tiramos Workstation partimos en mi caso esto ya lo tengo hecho creo yo al menos lo hice la primera vez que lo instalé y pensé que me iba a pedir lo mismo actualmente no no lo ha hecho no en Gateway no lo ha hecho no perfecto puedo decirles que estamos acá desde Linux Mint hace ya varios meses que me cambié a Linux Mint me aburrió un poco Ubuntu su Ubuntu me aburrió un poquillo y simplemente me aburrió porque insiste con su paquetería Snap viera usted yo desintalé Snap y el compadre no sé cómo Cresta lo hace pero me vuelve a instalar Snap a pesar de que lo mato y me mete Firefox en Snap lo he desintaléado como dos o tres veces así que fue tanto y ya les he hecho que chao me quedo con Linux Mint que es una de mis distribuciones también que usé año atrás por mucho tiempo bueno aquí está OneX Workstation ya trabajando y ya estamos listos perfecto ya tenemos las dos máquinas como pueden ver aquí Gateway o la puerta y OneX Workstation y acá tenemos el navegador en el navegador web que obviamente utiliza la red Tor para que podamos navegar ¿se fijan? de manera anónima aquí tenemos OneX y se siente bastante bien ahora estamos desde una máquina virtual bienvenido a la privacidad y aparece nuestra página de OneX aquí veamos qué nos hace al hacer una nueva hagamos una búsqueda vamos a DistroWatch usa el motor DuckDuckGo por lo que veo acá siempre deben pensar que a través de Tor el anonimato tiene sus consecuencias que es un poquito más lento de lo normal pero anda muy bien esto es anonimato más que nada se ve bien la cosilla como les digo no fluye pero anda vamos a abrir otra cosilla más vamos a DistroDucks alemana somos alemanes youtube no quiero DistroDucks no donde está punto CL no 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 tengo Twitter así que no me metan no DistroDucks voy a tener que buscar punto CL si no no me lo va a buscar como estamos en DistroWatch ya lo cargo acá perfecto viene acá con nueva identidad si queremos tener una nueva identidad perfecto un nivel de seguridad estándar si ustedes lo pueden manejar perfecto Majeya no me gusta Majeya bueno bien si funciona bastante bien acá en DistroWatch ah en DistroDucks.cl pero me muestra DistroDucks.edu acá no he actualizado a la distribución educativa no he tenido tiempo estimada ya estimada uff estaba estudiando como mono la semana pasada mucho 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 estudio muchas pruebas uff 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 terrible bueno si abre sin ningún problema se ve bastante bien pero yo quiero ir acá a la página inicial a DistroDucks.cl y les quiero mostrar acá obviamente para para aquellos que no han alcanzado ver el video de Wifi Slack a YouTube no le gustó que mostrara como como se eh cuáles son los ataques a las redes inalámbricas eso no le gustó acá está Wifi es convierte en un hacker con Wifi Glass 3.0 perfecto ah no es compatible con este navegador ojo veste con el navegador Tor jajajaja que buena así es que no lo vean con Tor por favor no lo van a poder ver jajajaja pero está en Gorse 2 por si de acá pero se ve sin problema con los otros navegadores convencionales aquí no con Tor Browser bien Wonix aquí tenemos perfecto navegación en forma anónima ¿qué nos trae Wonix? ¿qué herramientas trae alguna otra cosilla por aquí? a ver en accesorios en renomenación renom equipas renombrado de archivos si no me equivoco eso manejo de archivos tunar el editor de texto perfecto viene con visor de imágenes ristreto internet obviamente viene con Tor Browser el blog de Wonix foto de Wonix perfecto en multimedia viene con VLS Media Player en otros esto es para las monedas las criptomonedas setting viene obviamente todo lo que es setting de un XCPC y sistema perfecto me voy a dejar de archivos tunar quiero ver una cosilla no sé si tengo acá esto a ver Wonix sobre libre de redistribuirlo una compilación de paquetes ya de derivado quiero saber de los passwords acá está dice la cuenta de usuario por defecto es user y el password es change cámbieme change a ver a ver tiene NeoFed esta cuestión a ver no debe tener NeoFed sudo apt install NeoFed es más lento de todas maneras y es change quiero ver si lo hace ya a ver voy a hacer una actualización de paquetes sudo sudo apt es lento es muy lento bueno se me olvida que estoy de repente en una como que se llama en una máquina virtual generalmente a veces cuando ustedes tratan de instalar un paquete recién puesto una distro o desde el pendrive si ustedes no refrescan los repos o sea si no hacen que vaya a ver si están los repos en el servidor no les va a instalar nada no se trata de actualizar sino que solamente que vaya a buscarlo si están los paquetes o no que haga un contacto con con el servidor donde están los paquetes de instalación así que más que nada es eso hasta el momento se ve bien OneX fíjense como lo hace a través de Tor se fijan Tor HTTPS no lo hace directamente como uno lo tiene en el navegador probablemente tal ¿se fijan? todo a través de Tor bueno voy a pausar porque nos vamos a quedar acá un montón de rato que esta cuestión se ve un poquito más lenta vamos a pausar ¿dónde está acá? estamos acá pausamos bien ya terminó la actualización fíjense que hay 43 paquetes está basado en Debian Bullseye el Debian 11 el último ahora sí tiramos un sudo ah perdón 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 se me olvida flechita para arriba flechita para arriba acá está oh oh ya dele nomás compadre pero voy a instalar una paquetería más o menos extensa ay dios ya ya si bueno cuando tenéis pocos paquetes instalados tenéis que esperar que esto pase bueno pausamos de nuevo no nos traquemos esta cuestioncilla así es que vamos a pausar de nuevo o no que creen ustedes va rápido esperemos 28% si va rapidito si 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 no se ve rápido parece que si o no mejor que no ya pausamos muy bien le tomó lo suyo a instalar así que si van a instalar algún paquete ojillo 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 esta cuestion es la rita neofed ahora si perfecto bien estamos en un devian 11 bulsaje a través de virtualbox perfecto kernel 510 xfc 416 ahí está el temilla muy bien se puede instalar el programa se puede es lento es lento obviamente estamos máquina virtual y todo se hace a través de la red tor todas las descargas así es que por lo demás es un sistema linux común y cualquiera bastante normal así que por ese lado bien todo funciona bastante bien y siempre en la seguridad de una máquina virtual y bastante encerrada por así decirlo más que nada bueno debo decirles estamos acá con un calor espantoso Santiago de Chile uff 30-32 grados hemos tenido generalmente toda la semana así es que un verano que se nos viene pero de horno acá en Santiago en Chile así es que nada bueno amigos bueno amigas ya no les doy más la lata vamos a dejar este video por ahora revisen OneX pruebenlo a través de una máquina virtual recuerden que también pueden a través de un pendrive me imagino que debe ser quemándola en un pendrive y poder ejecutarlo de la misma manera como lo hacemos en una máquina virtual así es que nada bueno no les doy más la lata y nos estamos viendo en un siguiente video así es que como siempre les digo saludos a la comadre saludos al compadre bye bye para ver más videos visita distrito-tux.cl o si lo prefieres suscríbete a mi canal de youtube también podrás seguirme por telegram donde estarás al día con las noticias del mundo olivos desde ya sean bienvenidos a distrito-tux las noticias CC por Antarctica Films Argentina